Por fiestas de Navidad, comerciantes de carne de cerdo en el mercado público José María Pino Suárez lograron un repunte del 100% en ventas y confían tener la misma actividad para los días 30 y 31 de diciembre por fin de año. El secretario general de expendedores de carne de cerdo, Gutenberg Arevalo Aquino, afirmó que los clientes acudieron tres días antes de la fiesta de Navidad a realizar sus compras y los invitó para que compren con anticipación sus productos para la fiesta de fin de año. Sí asistió la gente, pues dos o tres días antes hizo su compra con anticipación y el mero 24 pues siempre es un poquito la baja, ya para los que quedamos a los últimos para hacer nuestra cena y para la familia o los invitados, pero bien, en general fue bien la venta, estamos esperando ahorita con el fin de año, esperemos que sea igual o mejor y esperándolo aquí al público, esperándolo como siempre, con carne fresca, bien pesado, no tenemos problema. Sí, ahorita en esta Navidad se disparó al 100%, la venta, le vuelvo a repetir, dos o tres o cuatro días antes la gente empezó a comprar con anticipación. Reiteró que el precio de la carne de cerdo se mantiene estable e invitó a los consumidores a realizar sus compras anticipadamente para evitar aglomeraciones. Esperamos lo mismo en este fin de año, que ojalá nos toque igual, estamos a las órdenes, está el mismo precio de la carne, no hay incremento en el producto y esperándolo como siempre, carne fresca y con la atención que siempre se le ha brindado. La carne está a la pulpa, la chuleta, la costilla, la falda a 140, la pierna con hueso a 120, la carne con hueso es a 100 pesos. Esos productos son los que están a la vista y la lista está a la vista del público. Finalmente indicó que el costo de la carne de cerdo se mantiene estable, por el momento no se prevé aumento de precio. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.